Los operativos del fisco iniciaron en el norte de Guayaquil con la entrega de notificaciones persuasivas o llamados de pago a los ciudadanos o empresas con obligaciones tributarias atrasadas o en mora. Solo en la urbe se registran 500 de los 781 contribuyentes notificados a nivel nacional. El peor negocio es de ver al Estado, los intereses son elevados, así que estamos informando cómo pueden hacer para ponerse al día. La escuela tiene una deuda pendiente con el SRI y que tenemos, la escuela tiene 72 horas para el PAN. Con estas acciones el Servicio de Rentas Internas estima recaudar 170 millones de dólares, monto que también comprende los saberes tributarios que dejaron pendientes los casinos antes de su eliminación hace aproximadamente dos años. A raíz del tema de la prohibición de los casinos, el Servicio de Rentas Internas venía realizando determinaciones tributarias importantes por el no pago de ICE de los casinos. Y de ahí se deriva esa deuda tributaria que la administración tributaria tiene la obligación de realizar el cobro. De acuerdo al SRI, la rentabilidad de las recaudaciones en el último semestre ha dejado un beneficio al Estado de 6.186 millones de dólares. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV, su televisión pública.